De esa estirpe de varones con que nos legó el destino, de eso soy yo argentino, pampas y claudicaciones. Si en algunas ocasiones es áspero mi lenguaje, es reacción contra el ultraje que se pretende inferir al tratar de confundir criollismo con compadraje. Argentino por derecho, por ley y por tradición, íntima satisfacción que me está golpeando el pecho. Argentino por derecho, por ley, por razón de herencia. Argentino por decencia, que es patrimonio del hombre y lo juro por mi nombre, argentino por conciencia.